Aquí viene la pregunta, ¿hubo censura? A ver, el canal 13 de Corrientes dice que hace los cortes comerciales siguiendo la emisión original del programa. Pero no es lo que pasó con la edición de anoche, de La Liga. Anoche la publicidad local interrumpió casualmente la investigación del crimen que involucra a los llamados hijos del poder provincial. ¿Hubo censura? Esa es la pregunta. Aquí escucharemos lo que dice el conductor del programa, Daniel Malnati, y también veremos parte de lo que no se pudo ver en Corrientes. Estoy en estado de alerta porque justamente la censura se refiere a eso. Cuando hay censura uno no se entera que hay censura porque justamente la censura oculta las cosas. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es denunciarlo y alertar a la gente. Por ejemplo, la gente de Corrientes que estuvo viendo el programa y algunos nos llamaban esta mañana y nos decían ¿Pero cómo? ¿Terminó de cualquier manera la nota? ¿No sabemos cómo terminó? ¿No entendemos cómo terminó? Bueno, evidentemente quizás eso se explique porque en algún momento parece ser que alguien cortó el informe por la mitad. Nosotros venimos con el micrófono porque la nota que quedamos con el doctor Harvey es a las siete y media. Cuidado porque es un instrumento de trabajo. Doctor... Había una parte del informe en donde tratamos de contar cómo es la sociedad correntina y por qué se hace tan difícil encontrar la verdad y la justicia en un contexto como ese. Allá, arriba, escondido a través de los expedientes está el doctor Harvey. Se escondió el doctor. Evidentemente, lo bueno, si hay algo bueno, es que hay anticuerpos en la sociedad como para denunciar lo que está pasando. El informe venía con el trabajo de María Julia Oliván en Ferrugem, yo estaba en Corrientes, te decía, y parece ser por los testimonios de la gente, sería bueno que la gente llame al noticiero y diga ¿Dónde fue cortado? Si fue cortado, pero por lo que nosotros recibimos acá en la producción de La Liga, cuando yo le iba a hacer una entrevista al abogado de dos de los implicados en el homicidio. Ahí parece ser que de repente, puf, fue el corte y después recién volvió el programa cuando arrancaba otro informe. Se está riendo, se ríe. Me parece que es una broma. Si él me dice por qué hace un rato él cara a cara me dijo que venga a las 7 y media y ahora me cierro la puerta en la cara, yo me voy. Mi trabajo es ir y contar qué es lo que pasa ahí. Ahora, estar ahí es otro tema, ¿no? Vivir en la sociedad que quizás decir ciertas cosas, nombrar ciertos apellidos, da miedo. Entonces hay que entender, hay que entender y hay que vivir ahí para realmente, por eso no hay ningún juicio de valor con eso. Es decir, ellos tienen esa realidad y hay que entender que tienen que vivir con eso. ¿Me va a atender? No, no me cierra la puerta de cara. No, no, no. Bueno. Bueno, esta es la respuesta que obtuvimos de la defensa de uno de los implicados en el caso Ferruyen. Puertas cerradas.